De continuidad la pérdida de especies y la alteración de los ecosistemas, se podría llegar a un colapso irreversible, aseguró el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Chris Fueyo McDonald. Al anunciar la realización de la Semana Nacional para la Conservación 2013, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para participar en la conservación de la naturaleza. Explicó que México es uno de los países que se comprometieron a tener para el 2020 el 17% de su territorio y el 10% de sus aguas nacionales en algún estado de conservación. De ahí la importancia de las acciones que se promoverán en la Semana Nacional para la Conservación, que se realizará del 24 al 31 de octubre. Le agregamos recursos que se reciben por pago de servicios ambientales de Corafor, que también se invierte en las comunidades que viven adentro de las áreas naturales protegidas, más de los 500 mujeres de pesos. Nosotros estimamos que el recurso para la conservación debe incrementarse por lo menos un 50% más a lo que actualmente se ha nacido. Y sobre todo debe de hacerse un esfuerzo muy grande en los recursos que se invierten desde los estados para sus áreas protegidas estatales. Aquí necesitamos estructuras institucionales más fuertes, el personal y el equipamiento de los estados para que la labor que hacen sobre los territorios que ellos han decidido proteger se haga de mejor estilo. El funcionario indicó que actualmente México tiene protegidas 24 millones de hectáreas de territorio y solo 3.8 millones de hectáreas de aguas nacionales. Informó que los recientes huracanes no ocasionaron daños a las áreas naturales protegidas porque se encuentran sanas y funcionando como barrera natural ante estos fenómenos. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.